La calle Tenía una reja pintada Con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras La reja, la hiela y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te veía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo Leyendo esos versos Lloramos los dos Los años de la infancia Pasaron, pasaron La reja está dormida De tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó Tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles Maldados Dejando esa esperanza Que no ha de ser Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado Al azar Tal vez se enferió con la brisa Tu cálida risa Tu límida goz Tal vez Escapo aquí en su acera La reja La hiela Y el viejo balcón Tus ojos De azúcar quemada Tenían distancias Torales al sol Y hoy quieres Hallar como entonces La reja de bronce Temblando de amor Los años de la infancia Pasaron, pasaron La reja está dormida De tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó Tu alegría Y mi amor Los años han pasado Terribles Maldados Dejando esa esperanza Que no ha de ser Y recuerdo Tu gesto Travieso Después De aquel beso Robado Al azar Dejando la reja Dejando la reja Gracias.